Fallece Diego Berti tras caer de un edificio, confirman bomberos. El actor y cantante Diego Berti falleció este viernes 5 de agosto debido a que cayó desde un edificio de 14 pisos en Miraflores. El comandante de los bomberos, Mario Casareto, se comunicó con ATV y confirmó el deceso del artista. Es una lamentable noticia, se ha encontrado a la persona de Diego Berti en su cochera con múltiples fracturas en las piernas y espalda. Ha sido trasladado al hospital Casimiro huyó a donde ha llegado en calidad de cadáver, lamentable noticia. Estamos esperando que el hospital de su comunicado para certificar lo que aparentemente es un tema confirmado. Sí, ha fallecido, es la confirmación que tenemos, dijo. Minutos después de esta información, América Noticias dio por confirmado también el fallecimiento del actor Diego Berti. Sin embargo, aún se desconocen cómo sucedieron los hechos. ¿Y tú qué opinas de todo esto? No olvides de darle manito arriba y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Saludos.